Y yo te necesito para que este corazón siga vivo Y es que añora a ti cuanto menos te tengo Más de ti yo me enamoro de mi situación La que yo estoy viviendo Si estás aquí contigo vas a estar también sufriendo Yo te comprendo Lo que sí ya me estoy muriendo Y es que por ti yo ya estoy en lo que siento Se nos doy tan cerca Me cua, me cua, me cua Me cua, me cua, me cua Me cua, me cua, me cua Me cua, me cua Me cua, me cua Espero que algún día tú y luego nos tiramos juntos al espejo No le olvido a ti, mi sueño viene a despertar Me pregunto si dentro de otro momento Para empezar a empezar Me doy la gracia por tener esta quizás contigo Y pienso que algún día tenemos algo más, también no Muchos golpes llevo apenas puedo respirar Pero hay que levantarse que ya tienen golpes y matar Si me empiezo a rayar esta respuesta canción Pero por lo menos lo digo con el corazón de posición Traigo, talento, sabes que yo hago lento, vamos rápido Te dejo así de huevo, tío, empezamos a encronizar Venga la letraña y vamos a empezar Bien, no están grabando las cámaras Si es gloria, no es nadie Es tío, que yo te sigo en fórea Es fórea por rampear y grabarse de abumar Tío, ¿dónde vas con este bello público orgullo? En tu puta cara de bajada te dejo lecho Y es que nadie me rima nada Y mira, tío, no te rías más de mí Tú eres un cabronazo Qué cabrón, me cago en ti Va, mira, las tres días ahí mirándome Me pongo el rojo Y es que me pongo el rojo, tío Me dame cuenta Y me la hace Este parece una fase Me la hace Es que nadie me asimaste Yo me cago en tu puta madre